¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Giprieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque vais a descubrir por qué es necesario poner tu fecha de lanzamiento en Metal Gear Solid 5. La verdad es que a todos nos ha sorprendido que cuando empezáramos el juego, pues, pues bueno, se nos preguntara por nuestra fecha de nacimiento. Algo totalmente inesperado y que poco podría tener que ver con el juego, ¿no? Así que atentos porque resulta que cuando llega el día de tu cumpleaños, accedes a la Modern Base y no encuentras a nadie. La verdad es que, pues bueno, empiezas a sospechar de un posible ataque y que haya resultado ser el único superviviente. Sigues avanzando y Big Boss desconfía hasta que saca su arma como medida de precaución, pero más lejos de la realidad nos encontramos con una fiesta de cumpleaños bastante inesperada, ¿no? Sorpresa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En la que todo el personal de la base está ahí. Además, no es lo único que realizan. Una vez que nos han hecho la fiesta, los soldados forman a nuestro paso por la base al grito de Happy Birthday Boss. Un detalle de, pues no, de todo el grupo de Kojima que ha ido introduciendo en el juego todos estos años de desarrollo. Y la verdad es que un detalle más de el supercrack y de Okojima que, bueno, va dejando, pues, cositas, ¿no? Como sorpresa, ¿no? Como esta. Así que espero que os haya gustado la información, como siempre, like y favoritos. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!